Para el amigo, un amigo de Coscatlán que nos pidió, nos pidió este tema Él dice que cumbia de los baños carnal Y así es, así se llama compadrito Y vamos a enviarles este tema, estamos listos, cuéntale 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 Para mi gente, seguidora de Joscatan, saludos ¡Ale, chalejín! ¡Vaya por Machuca y Largo, sí señor! ¡Vaya por Machuca y Largo! Nos pidió la cumbia de los dueños, pues ahí está